Música Continuamos y avanzamos con este noticiero musical, cultural y deportivo con la alegría, después de tratar un tema difícil, álgido, contradictorio, X como el que teníamos en el segmento anterior vamos a cambiar las cosas, espero que muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes estén pendientes de este que vamos a reiniciar porque ya se comenzó cuando hablamos de Neil Armstrong que por cierto, aquí mi asistente Robinson López me investigó que murió en el año 2012 no tenía esos numeritos en mi cuenta, que bueno, muchas gracias, eso es gracias a internet y gracias a la gente que maneja la computadora pero gracias a la investigación que se hace, no sé si de una persona que no sabe internet que tiene que arreglársela por otro camino, está este material aquí y llega a través de ustedes en un programa de televisión aquí en esta región porque los grandes audiovisuales, los grandes programas se hacen a nivel internacional y bueno, pues no tienen acceso a un canal como este por ejemplo o a un horario como este, a un programa como este pero música, cultura y deportes sí se dedica a esto y quiero decirles que estos astronautas, los que estuvieron y los que se fueron y los que quedan, fueron a un sitio que más nadie ha podido ir solamente ellos pero terminaron en un sitio al que todos nosotros vamos después que fallecen, sí la gloria, el estímulo, el impulso, el resorte de la vida por llegar a donde cada uno de nosotros quiere llegar ojalá que cada uno de ustedes quiera llegar muy pero muy pero muy lejos impulsen con un resorte a los hijos que sean astronautas, que bueno eso sí, tienen que saber que si son muchachas y si son muchachos, su organismo tiene que ser perfecto su cerebro debe ser exacto su estructura morfológica completa porque si estos hombres que tenían eso se descuadraron al bajar a la tierra otra vez imagínense que vaya alguien que psíquicamente no esté digamos preparado, ubicado para eso es importante ese detalle vamos a hablar del coronel Edwin Aldrin Jr. su papá también se llamaba así entonces lo llamaban el Jr. algo así como el Jr. Rojas este señor vive todos los días vamos a decir en un sitio que se llama Laguna Beach es un sitio muy bonito, muy elegante muy para las personas como ellos con su tercera esposa ya es decir lo que se quiere decir con este comentario es que el hombre al llegar se empezó a descuadrar y ya 20 años después ya tenía la tercera esposa porque recuerden que esto se hizo en 1989 esta nota de prensa, de investigación que tengo sobre mi escritorio y en mi cabecita que más o menos va buscando fechas y sitios así que corresponden comentarle a todos ustedes es decir han pasado 45 años desde que estos señores fueron a la luna y alrededor de 30 que vivieron todas esas experiencias que son las que estamos comentando con ustedes son como dos películas la película de haber ido a la luna y la película de regresar a la luna que 20 años en un aniversario que les estaban festejando fue cuando se hizo este trabajo que se publicó a nivel internacional les digo entonces que el coronel Aldrin está en Laguna Beach con su tercera esposa y ha escrito un libro hombres de la tierra que está en circulación en los Estados Unidos me imagino que aquí en nuestro país también debe estar con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario del alunizaje 30 años son bastantes pero los libros perduran mucho a lo mejor algún amigo lo tiene si alguien lo tiene a mí me gustaría leerlo porque yo tampoco lo tengo señores es un libro precedente retorno a la tierra si Aldrin contó como la maldición lunar ojo las palabras que este señor utiliza en este momento que les estoy comandando la maldición lunar fue un problema una maldición para ellos ir a la luna y nosotros desde aquí creíamos que eran invencibles que era lo máximo que estaba en un sitio que nosotros todos quisiéramos haber estado que iban a ser no sé irrepetibles famosos fueron muy importantes fueron muy condecorados fueron es decir tuvieron muchísimos digamos actos y momentos de festejo estos señores sin embargo él dice él dice la maldición lunar destrozó su vida y a sus amigos el escritor Norman Miller describe a Aldrin como el hombre más parecido a una computadora como sería este señor como sería que estaba titulado como un hombre así lo voy a decir la maldición lunar destrozó la vida de los amigos del señor coronel Edwin Aldrin y el escritor Norman Miller describe a Aldrin como el hombre más parecido a una computadora instrumento de su voluntad mientras que la NASA hablaba de que los hombres escogidos para ir a la luna eran personas que dominaban la perfección del control parece ser que ellos se descontrolaron pero nosotros tenemos que mantener el control porque el tiempo nos hace así nos dice vamos a comerciales vamos a un video regresamos por favorcito no se vayan a separar ya venimos gracias gracias gracias